Sí, mucha alegría. La verdad que para nosotros que nos gusta lo solidario, que nos da placer poder ayudar en nuestro tiempo libre a la gente que más lo necesita, hoy es un día súper feliz, ¿no es cierto? Más cuando nos encontramos acompañados por gente como Andrea, que viene desde La Plata a buscar su donación, Edi, que viene desde Canadá a visitar Argentina, él trabaja para Red por la Identidad y Abuelas de Plaza de Mayo en una misión muy grande en el hemisferio norte. Y bueno, nada, esas compañías que apoyan, que impulsan, que empujan siempre, nos alientan a ir siempre por más. También estamos esperando la presencia de Pastas Oralí, de América TV, que están a punto de llegar a la ciudad, y van a aportar sus productos, a acompañar nuestras donaciones para las instituciones mercedinas y el conurbano que van a recibir. ¿Qué significaba esto de poder compartir estos momentos con gente que trabaja de manera desinteresada y por el bien común? Bueno, de alguna forma tenemos en común el hecho de que queremos ayudar al otro, que podemos trascender más allá de nuestras necesidades y identificarnos con las necesidades del otro y en Casa Mariana de una forma física, de alguna forma, y del lado de la Red por la Identidad, de una forma emocional. Usted que ha tenido la posibilidad de trascender por ahí las fronteras, ¿el argentino es solidario por sí? Yo creo que sí. Yo donde vivo, en Toronto, Canadá, es una sociedad que se considera multicultural. De hecho, las estadísticas del censo dicen que en la ciudad de Toronto más de la mitad nacieron en otro país. Y desde ese punto de vista uno tiene un contacto con mucha gente y yo creo que los argentinos somos solidarios, quizás en los extremos, somos capaces de hacer mucho bien y capaces de hacer mucho mal, ¿no? Pero que definitivamente cuando encontramos un argentino por otro lado que está en necesidad, no le damos la espalda. Bueno, ¿reflexión de este momento para ustedes? Bueno, primero agradecerle al arte de ayudar porque la verdad que esta donación nos viene muy bien, ya que en el barrio se trabaja mucho con la Juegoteca, el Merendero, fines y bueno, y todo lo que sea para los vecinos de cada barrio. Y obviamente, como dicen mis compañeros, que siempre es lindo ayudar, ponerse en el lugar del otro, que es muy importante ponerse en el lugar del otro. Y estar agradecida, agradezco a todos y la solidaridad que tiene todo el país porque todos nos donan. Y eso está bueno.